y bueno hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y en esta por gran información la que te vas a llevar compañero ponte cómodo que este vídeo está muy bueno y recargado de información así que deja tu like por ese gran detalle comparte el vídeo también y si eres nuevo por aquí suscríbete al canal que eso me ayuda mucho ahora no me enrollo más y vamos a ver las novedades de latán de brasil y también más detalles en este caso acaban de llegar diversas recompensas vamos a visualizar a ver tenemos esto que pues el a la delta nuevamente gratis pero que me estás contando después tenemos estas recompensas premios gratis hasta el día 10 de julio ok vamos a ver tenemos medallas por ingresar al juego ok cinco días recompensas diarias me sirve tenemos medallas que por lo general este pase necesita medallas gratis porque realmente este pase en lo personal no es que yo diga guau está super top nada no me agrada y también tenemos esta cajita caja de arma azul helado mister cuáles son los atributos de estas cajitas pues tranquilo el mister debe entregarle información porque esas cajas son muy chetadas que salió hace rato ok aquí tenemos la cajita familia ahí es el nombre perfecto tenemos la primera skin de la m4 web doble de daño realmente esas skins son muy épicas o sea no tienen efectos son normales pero los atributos muy chetadas si tú tienes un skin de esta o por ejemplo esta skin de la m10 14 doble de daño fue una skin veterana hace rato que no sale y en algunas regiones pues eso también salió y tienen los mismos atributos en latán es una verdadera locura vean nada más si te sale esto pues muy top también tenemos esta fama doble de daño que también existe pues está atributos similares no también tenemos esta aquí car 98 doble de daño imagínate esta cosa así que guarda estas cajitas y lo abres después también tenemos estas misiones que son muy básicas solamente estar jugando por 35 minutos prácticamente para reclamar el token angelical ok vamos a ver la recompensa que ese traje de mujer pues no le veo algo angelical pero igual forma no sirve no para la colección al menos tenemos ok el maquillaje que piensan ustedes familia sobre estas recompensas que es un traje de mujer nuevamente pero pues garena aplica los trajes de este modo gratis para las mujeres no hay ningún problema con eso y sé que no hay equidad en latán en algunas regiones pues aplican trajes gratis cada semana hombre y mujer no tenemos la para caídas que se le hace rato relleno y también tenemos esto recalcar que ese traje para algunas regiones fue con diamantes y otras fue también gratis incluyendo nuestra región ok ahí está tenemos también el pantaloncito bueno la falda que es difícil combinar estas cositas estos trajes pero bueno el cabello me imagino que es lo que más van a utilizar pero de igual forma este traje gratis ok pero también dejando ese tema punto importante del evento esto también aparece al inicio del juego pero nos indica pues detalles de cómo vas a reclamar esas cositas por ejemplo del 4 al 10 la skin de falco algo referente tenemos que derrotar 45 enemigos para ganar el aspecto de mascota falco pero también nos indica tres veces bulla para ganar el hola de verano maquillaje ok del 9 al 10 recién llega el evento y también importante que invita a solo un amigo para regresar para ganar la caja angelical y tener la oportunidad de ganar 100 tarjetas de sala cada una de estas tarjetas pues es una partida increíble solamente un amigo y vas a tener la oportunidad de conseguir 100 salas amarillas pues te imaginas esa locura que te salga así que ojito guarda tu cuenta y también pues vamos a ver más detalles más adelante recuerda que esto recién llega de las salas el día 8 de julio al 10 así que atento por ese lado no por ahora todavía no está disponible pero ya tiene la información pero también me encuentro en la región de brasil continuamos con los eventos de la colaboración de anita gratis en este caso garena ha implementado pues más cositas vamos a ver aquí tenemos ok eso que es indicado en el vídeo anterior así que atento vamos a ver ok tenemos el evento de recarga familia solamente un diamante el traje especial de anita ahí está pues bastante interesante el traje pero tienes aquí la información en breve vamos a reclamar lo que tenemos ok pues este toque en que nos hace falta para esta región recuerda que si tienes una cuenta de brasil pues reclama eso también nos sirve vamos a ver que tenemos aquí ok para invitar amigos tenemos también estas cositas para obviamente el intercambio de recompensas también muy importante y también ok el relleno algo que ya ha reclamado eso dejemos la y también reclamar esto vamos a reclamar obviamente esto me va a servir tenemos aquí esta skin de esta arma ok no hay atributos en brasil recuerda ese detalle vamos a reclamar esto primero que es esto ok pues se ve raro ahí está rastas de diva aplica para hombre y mujer pues ok vamos a ver eso en breve ok o reclamar el emote dejemos la y entonces vamos a equiparnos un personaje de mujer para ver qué sucede con eso que acabo de reclamar para tener en cuenta pues más detalles no a ver pues ahí está no sé ustedes qué piensan al respecto pero bueno dejemos eso a un lado y también familia pues obviamente la recompensa principal un diamante me imagino que eso también va a estar llegando a la tan pues las próximas semanas pero aquí es principal no vamos a reclamar a anita pues vamos a abrir el traje porque no y el personaje en donde está en este apartado familia nada más ingresas reclamas recuerda que esto finaliza el día 3 de julio como indica así que te recomiendo ingresar ya vamos a darle pues obtener pero pues vamos a ver ahí está el traje normal bueno el personaje normal la patrona en breve pues voy a explicar de qué trata su habilidad importante vamos a reclamar perfecto ok ya tengo todo esto y como dije pues en la tan no hay muchas recompensas por eso que la comunidad se va a reclamar otros premios en otra región ok ya puedo reclamar esto me sirve que rápido realmente ok vamos a ver lo que acabo de reclamar familia antes de mostrar del personaje de anita a ver ahí está pues me sirve este jet una skin pues bastante única diferente ahí está ok qué piensan ustedes al respecto recuerda que estas cositas también van a ser gratis para todas las regiones solamente que de esperar familia ok dejando ese tema ya tenemos el personaje de anita y recuerda que anita pues es una habilidad única ahí está el espacio de habilidad exclusiva se puede equipar con cualquier habilidad propia y los espacios restantes se desbloquean automáticamente cuando tienes el personaje ok tenemos habilidades activas pasivas sé que estás pensando voy a equiparme primero a log nunca debe faltar a log en lo personal muy chetado me agrada y también tenemos habilidades pasivas pero vamos a ver si se puede equipar otra habilidad activa el míster resuelve tus dudas en este momento activa no aplica familia solamente una habilidad activa por personaje como ya sabemos eso no cambia recuerda que yo ya tengo pues habilidades activas y pasivas para que tengas la información ahí está tengo varias habilidades activas pero solamente aplica una pues no tenemos ninguna habilidad referente a la cantante brasileña anita no especifica ver nada no hay habilidades de la cantante quiere decir que esa habilidad solamente pues es un espacio como indica nada más y vaya bastante interesante curioso pero tienes que utilizar el personaje si realmente quieres utilizar solamente habilidades vamos a equiparnos lo que siempre utilizo pues a maxi también tengo a este personaje león y también pues obviamente no tiene que faltar me agrada la combinación esto no a kelly me agrada para bailando anita no vamos a ver aquí tenemos familia el traje especial de la cantante y la gran colaboración de anita pues qué piensan ustedes al respecto le agrada o simplemente pues dejemos ley vamos a ver dónde está ok no tiene pues esto así sería pero eso también está cool vamos a darle por defecto como llega para tener más detalles y tenemos eso familia y también recalcar que tenemos otro aspecto aquí está de la patrona pues ok la parte superior tenemos también la parte ok pantaloncito los zapatitos la parte del cabello y el maquillaje algo normal no pero también tenemos el emote de anita que piensan ustedes al respecto familia de la colaboración les agrada esto pues la verdad está bastante gracioso pero pues vaya ahí está vamos a probar el personaje ahora y nos vemos en una partida recalcar familia que me encuentro en la pc así que paciencia si sale algo raro vamos a ver aquí vamos a hacer el emote a ver ahí está fue bastante es curioso pero tienes la información vamos a intentar hacer algo ahí está con al log solamente pues las cuatro habilidades que acabo de equipar y nada más recuerda que es un espacio prácticamente y tenemos la información el personaje se ve increíble realmente el vestuario y todo eso me sirve venga se me había desconfigurado unos botones pero lo intentamos no estaremos viendo en un próximo vídeo vamos a darle último emote de la colaboración de anita pero vaya chao chao